Y aquí en Capital Radio abrimos el consultorio de bolsa con don Pablo García, director de Dibacons Alfavalio. ¿Cómo estás Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Vicente. Todo muy bien, gracias. Muy bien, nos alegra mucho verte y particularmente en este escenario de mercados en los que hay un montón de inversores confundidos. Los informes que hemos leído durante la noche, MarketWatch cito uno en particular, nos llamaba la atención cómo expresa esa confusión que sienten los inversores, que sobre reaccionan con los datos y en una escena que parece la de una gran espera a que pase algo. Sabemos que va a pasar algo con los tipos de interés, que va a pasar algo con otras cosas, pero no sé, una extraña sensación de cuál es la dirección del mercado. ¿Tú qué ves? Bueno, puede ser extraña, pero es lo clásico cuando hay un cambio de ciclo de tipos. No estamos en un periodo de verdad excepcional. Es decir, hemos tenido durante mucho tiempo esos tipos en el 5,5% en Estados Unidos. Se ha provocado, digamos, de una forma totalmente preparada o orientada a que haya una desaceleración de la demanda de empleo, crecimiento, para así minimizar esos impactos de la inflación. Se está consiguiendo, yo creo que nuestro presidente, el señor Jerome Powell, ha conseguido, pues eso es lo que pretendía, ¿no? De bajar un poco la inflación. Por lo tanto, yo creo que hay que conseguir a como señores central el soft landing, la desaceleración suave de la economía norteamericana. Hemos visto datos que son bastante alentadores, pero claro, siempre hay, pues, al último rato que piensa que eso nos va a provocar una gran recesión. Nosotros, efectivamente, no lo queremos de momento. No hay esas expectativas. El crecimiento de los beneficios de las compañías han sido, yo diría que, extraordinarios, ¿no? Si vemos el segundo trimestre con Estados Unidos creciendo los beneficios al 13%, es un nivel bastante saludable, incluso para esos tipos que, como decíamos, están todavía en máximo de los últimos 22 años. Así que yo creo que el futuro es esperanzador. Incluso las grandes tecnológicas que ya comentamos en Antena, que habíamos reducido un tercio de las posiciones, unas posiciones muy largas que teníamos, han publicado buenas cifras. Incluso esta noche, hemos visto la noche pasada tras el cierre Oracle, dando unas expectativas para el negocio de la nube, yo digo, creo que bastante solventes, ¿no? Con crecimiento de 24, 26%, incluso para el segundo trimestre de fiscal, el próximo trimestre. Así que, yo creo que es normal, ¿no? La volatilidad podría subir, hay que seguir muy de cerca el yen, que continúa lentamente apreciándose respecto al dólar. Podría darnos algún episodio de volatilidad, insisto, como pasó el 5 de agosto. Pero, bueno, hemos tenido recortes de tipos de la GAR el 6 de junio del Banco Central de Inglaterra. Dos veces el Banco Central suizo ya ha reportado tipos el Banco de Canadá. Es decir, quizás llegue un poquito tarde Jerome Powell, pero los futuros hablan de 100 puntos básicos de aquí al cierre del ejercicio. Es decir, nosotros estimamos 25 ahora el 18 de septiembre. Después, posiblemente 50 puntos para terminar con 25, pero 100 puntos básicos es un buen inicio para el proceso de recortes de tipos que nos llevará seguramente hasta junio del año que viene. Así que, bueno, si todos nos metemos en una cesta, tampoco están tan mal las cosas, aun entendiendo que el cambio de ciclo provoca estos niveles de inquietud. Has citado Raquel, efectivamente, es uno de los protagonistas del día. Y antes de recibir las preguntas de nuestros oyentes, nos encantaría que lo miraras, porque efectivamente fuera de hora viene subiendo casi un 9%. Y es un valor que no tiene tan lejos los máximos históricos, pero se paró, empezó ahí a toparse intentando hacer una especie de techo, técnicamente mirando, y tuvo incluso, pues, con la famosa corrección del 5 de agosto, un buen pinchazo. ¿Qué ves en Oracle? ¿Puede ser una buena referencia ahora? Sí, claro que sí, por supuesto, de las grandes tecnológicas. Es decir, aparte de los gráficos, de los techos y de que el mercado se pusiera más nervioso, las ventas suben un 6,9%, supera ligeramente la expectativa del consenso, también a tipo de cambio constante, e incluso el negocio de la nube sigue creciendo con fuerza un 22%. O sea que no hemos visto que se desacelere ese crecimiento. Incluso la compañía se ha mostrado muy optimista con la cartera de pedidos, que al final es lo que el mercado, digamos, interpreta para subir y bajar. Es decir, siempre he dicho que los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos, sino si los resultados son mejores o peores, ¿no? Y sobre todo la expectativa. Han firmado 42 contratos del Club GPU en el primer trimestre por 3.000 millones. El negocio de Database continúa con Google y también anunciando un acuerdo con Amazon. Y para eso, ¿no? Están esperando que estén haciendo 8.000% con el Club GPU en 24.000 y 16%. Y con unos BPAs que, bueno, estuvieron dentro de la horquilla prevista por el consenso. Y es el más nuevo de las de marketing. Puede consistir. Las grandes tecnológicas norteamericanas han publicado bien y las expectativas son todavía bastante saludables. Si hay reportes de tipo, aunque beneficien más en términos relativos a las compañías de pequeñina de la capitalización, más endeudadas y con un balance quizá menos sólido o más contundente, menos grande, pero a todas las compañías les va a venir bien porque puede ser un resurgir de nuevo o por lo menos que se establece y pueda volver a subir en el futuro el consumo norteamericano. Así que, insisto, una lectura positiva que sigue siendo positiva respecto a las micro norteamericanas. Muy bien. Pablo, no sé si podemos hacer algo con tu micrófono porque en algunos momentos no nos da la calidad suficiente para escucharte bien. No sé si tú puedes hacer algún cambio o poner algún micrófono. Ponerme sobre todo más cerca y ahora al más alto. Seguramente que eso ayuda un montón. Vamos a escuchar preguntas que nuestros oyentes están transmitiendo por WhatsApp 687, ahí con vuestra voz, 687 050 600 o también leeremos algunas que en el chat de YouTube porque estamos haciendo el streaming en directo con don Pablo García en el canal de YouTube de Capital Radio. Empezamos escuchando. Buenos días. Adelante con la primera. Buenos días. Esta es una pregunta para don Pablo García. Quería saber cómo ve ASML con la caída tan brutal que tiene. Gracias. Gracias. Y para la que el gobierno de Países Bajos puso en marcha esta misma semana, recordamos algunas restricciones de exportaciones a China, de sus máquinas para fabricar los chips de inteligencia artificial. Sí, así es. La verdad es que la situación del sector está bastante tocada. Estamos hablando de uno de los big players. Estamos hablando de un sector muy oligopolístico, de las máquinas famosas de litografía, etcétera. Entonces, digamos que los fundamentales de la compañía no están entre la juicio. De hecho, nosotros le damos un fundamental strength, que es un criterio muy a largo plazo de mantenimiento del crecimiento de los ROE, de los cash flow, de los BPAs, de que no haya demasiada volatilidad en los márgenes, etcétera. Estamos hablando del top del top. Pero en corto plazo hemos visto que los semiconductores han caído con mucha fuerza. De hecho, la semana pasada volví a pasar y, bueno, es normal que tengamos esa sensación un poco de agotamiento de la tendencia. Pero desde los 1.000 euros por acción ha caído como un 35%, una cosa así, lo cual es una auténtica barbaridad. Es verdad los problemas con la posibilidad de exportar tecnología a China. Es cierto que el gobierno de Países Bajos está también siendo muy cauteloso al respecto, pero, con todo, los niveles de valoración empiezan a ser más exigentes. Bueno, nuestro modelo Value Momentum. Con el momento negativo lo que nos dice es ponlo en la lista de espera, ponlo en la lista de valores a tomar. Si tengo una posición pequeñita, hemos ido reduciendo posiciones, con muy buenas cruzvalías, pero es un valor que para una cartera Bajos Bajos nos gustaría. La cosa es elegir un poco el momento, no tener prisa sabiendo que es un valor de calidad. Lo hemos hablado también con un Hermes, parece un huevo de una castaña, pero que son dos valores líderes sectoriales con ratios que son más elevados que el resto, pero que, bueno, no los puedes comprar cuando están muy caros, porque siempre he dicho que hay que comprar con el hastío, no con la codicia, ¿no? Y hemos tenido la época de codicia y ahora estamos, pues parece que estos valores no valen nada. Yo creo que es una buena idea. Esperaría un poco a que haya algún catalizador. Es fundamental para las cotizaciones catalizadores, que no tienen nada que ver con el value de las compañías, sino vamos a esperar. Pero cuando eso se produzca, si hay buenas noticias, el recorte, el tipo Augusta, el mensaje del Europeo, cualquier catalizador que haya, estas son las compañías que hay que comprar. No es comprar cuchillos cayendo en picado cuando no tienen valor, como compañías que obviamente cotizan en el mercado, sino comprar un SML o comprar un Hermes o incluso un Stellantis, que tiene 1,4% de sus ventas en China, y sin embargo está cayendo por la debilidad de la venta de sus comparables en China. Yo creo que es una buena idea de SML. Esperaríamos un poquito a que se cambie este scoring de momento, pero no vamos a vigilar en el tiempo. Muy bien, pues hemos visto un valor que interesa mucho habitualmente a nuestros oyentes y espectadores, que es a SML. La siguiente pregunta por teléfono es de Pau en Barcelona, que está esperando conectado. Hola Pau, buenos días, buen día. Hola, buen día. Mira, quería preguntar a don Pablo por una reaseguradora francesa que él conocerá, Scora. A ver qué me puede decir a nivel fundamental. Muy bien, gracias Pau por la pregunta. ¿Scora? Bueno, Scor, sí, claro, claro, Scor. La compañía aquí la tenemos delante, reaseguradora francesa, 3.300 millones de market cap. Es verdad que los últimos resultados nos gustaron, y bueno, eso ha hecho que la cotización lo ha hecho mucho peor que sus comparables, ¿no? Un Munirre, Suisre, Hanoverre, que lo han hecho mucho mejor. Estoy poniendo ahora Munirre para que vean el gráfico de Munirre y lo que hemos visto en Scor, ¿no? Con caídas muy importantes. Fue sobre todo por una cierta debilidad de los resultados que aquí vemos en alguna de nuestras últimas notas, ¿no? Los resultados con incertidumbre sobre la calidad de lo que llamamos el LH book, que es el Life and Health, ¿no? El seguro de vida y seguro de salud, ¿no? Así que, a pesar de los buenos resultados en P&C, no vida, ¿eh? Provecho y caso en ti, las cifras no fueron muy aragüeñas. Con lo cual, en un entorno como el actual, con ciertas dificultades operativas, como hemos visto en la compañía, una compañía que es verdad que en Estados Unidos tiene gran parte de su negocio, quería destacar esto porque pensamos en una reaseguradora francesa y a lo mejor nos vamos a la idea de que está sobre todo en Francia, en Alemania, y entonces eso provoca esa aceleración, pero ese no es el caso. 45,2% de los ingresos de score vienen de Estados Unidos, pero teniéndolos comparables, yo aposté por Monizé, estamos encantados, la sigo manteniendo en cartera, incluso su IR puede ser una opción, ¿no? Así que hay que esperar a que los resultados a nivel operativo sean algo mejores como hemos visto. Muy bien, pues, si te parece, echamos un vistazo también al chat de YouTube. Ahí está preguntando, por ejemplo, Jacks Q. Gómez, si podrías mirar TechChu Interactive. TechChu Interactive. Ahí me ha pillado, ¿eh? Luis Vicente. No la conozco, lo siento. Como no tenga el RIC o sepa escribirla, lo vamos a tener muy complicado. Bueno, lo sentimos mucho. Hay tantas compañías. A ver si, a ver si la puedo comprar. Bueno, el RIC es TTWO. Cotiza en el Nasdaq. TTWO. ¿Lo tienes localizado más o menos? Ah, no, no, pero esto es TechChu Interactive. Sí. Había entendido... Ah, no, no, es que no había entendido el nombre, perdón. Perdón, claro, TechChu Interactive, sí. Es que había entendido un, como, vamos, que te lo he dicho en chino, prácticamente. Vale, sí, sí. Bueno, eso es ser honesto, ¿no? Luis Vicente, no conozco a la compañía. ¿Por qué no existe? Pues mire, mejor me lo pone. Vamos a compartir pantalla en TechChu Interactive. Sí, está acompañada de unos 27.000 millones de MarketCap. TikTok que estamos ya compartiendo pantalla. Será la edad, pero estamos un poquito más lentos. No pasa nada, estamos en directo para nuestros oyentes en YouTube. Bueno, hemos tenido buenas cifras del sector en su conjunto. Lo que pasa es que TechChu Interactive lo que hace, sobre todo, es lo que damos, románticamente, un software de entretenimiento. Al final son videojuegos, para videojuegos, etcétera. Hemos tenido también las caídas de Ubisoft, que han sido muy importantes, aunque parece que un nuevo videojuego parece que está tomando forma. Pero, bueno, al final es un sector que ha estado un poquito tocado, que TechChu Interactive lo ha hecho mejor que su sector. Y, bueno, en la Iorquina, a priori, no presenta ningún tipo de problema. Yo es verdad, y por comparar con alguno de los comparables, que estuve mirando hace poco Ubisoft. Fíjense la diferencia de Galáxia con Ubisoft. Está en mínimo, sí que ha empezado a entrar en volumen con una cierta recuperación. Entonces, aquí lo importante para ganar en bolsa no solo es comprar las TICAP sólidas y que a veces cotizan con gran prima, que también, yo no digo que el esqueleto de la cartera, de la cartera estructural sea esto. Pero yo he empezado a mirar algunas, contraria, como siempre, ¿verdad? Luis Vicente me dice, ¿pero cómo estás mirando eso? ¿Qué es la forma de ganar dinero? Compañías que son sólidas, es más pequeña. Ubisoft, estamos hablando de un marco de K de 2.000 millones. O sea, que no, pero fíjense en el gráfico. Y con, a priori, nos comentaba nuestro analista francés, con unas expectativas de cierta sorpresa en los pedidos de algunos de los videojuegos que van a salir, creo que era un juego de, ahí me pierde, porque yo no soy jugador, pero de Star Wars, ¿no? Entonces, bueno, algunos, Cantor lo recortó porque decía que no era lo que esperaba. Nosotros pensamos que puede ser una sorpresa. Vuelve a insistir. Las cifras no son buenas o malas. Las cifras son mejores o peores. Si todo el mercado está esperando y por eso ha cotizado a baja Ubisoft, puede ser que haya sorpresas. Pero sobre Take-Two Interactive o algunas otras compañías del sector, bien. Pero yo creo que hay que buscar algunas de las compañías que se hayan quedado un poquito retrasadas, como puede ser el caso de Ubisoft, que de hecho, con el market cap actual, se está poniendo como una joyita por ahí para ser comprada de una forma bastante barata. Ahí estamos hoy, buscando también buenos precios, rebajas e incluso saldos, en algún caso, cuando hablamos de joyitas. Otra pregunta para don Pablo García en el WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Pues yo quería preguntarle a Pablo por la acción Momentus, con el tíker MNTS. Yo entré en 0,58. Tiene ahí un tema que la quieren sacar del Nasdaq por no presentación de resultados, pero bueno, a ver si tenía alguna información sobre esa acción. Muchas gracias. Gracias. Momentus. Madre de Dios, la hemos encontrado, pero es que esto capitaliza 11 millones de dólares. Muy poco. No me ha encontrado ningún análisis y yo no me siento capacitado por una compañía tan pequeña hacer un análisis de cara del Nasdaq cuando no ha publicado resultados, etc. La verdad es que son valores y no es que sean drogaduras, esto ya es tener el mono directamente. Si no ha publicado resultados y la van a excluir del Nasdaq, pues blanco en botella. Y ahí hay algo que no cuadra ni por la capitalización ni por la caída que ha tenido la compañía. Es verdad que aquí, insisto, sin tener idea de la compañía, vemos simplemente, constatamos que ha habido muchos rumores al respecto, pero claro, es que aquí puedes tener una fringüe grupalidad, pero puedes caer. Yo es que no juego esto. Yo invierto de una forma bastante clásica y estos valores es... Para eso me voy al casino, porque tengo aquí cerca y a lo mejor hasta gano más dinero. Está claro. Está esperando el teléfono en Madrid para preguntar, Javier. Buenos días, Javier. Buenos días. Pues, mira, mi consulta... Bueno, en principio era una, pero si pueden ser dos, pues le digo la segunda. Una. La primera sería, bueno, pues NIO, NIO del mercado USA. La tengo comprado en 4,40. Bueno, 4,39 creo que es. Y parece ser que podría parar ese movimiento que lleva ahora mismo sobre los seis. No sé si lo ve así igual también o merecería la pena a ese precio mantenerla, aunque retroceda luego cuando llegue a seis. Gracias, Javier. NIO es el fabricante chino de automóviles eléctricos, ¿verdad? Que cotiza efectivamente. Sí, de la compañía Sankai que estamos poniendo el ADR. La verdad es que ha sido sorprendente. Una compañía que lo ha hecho tan sumamente mal y que contra mercado total, probablemente, ha empezado a subir como la espuma. Es verdad que ha habido buenas noticias, creo. Si fuera Citi, que hablaba de la capacidad de los free cash flow, que estaba mejorando. Mira, aquí lo tenemos. Citi Save, positive free cash flow, posible en el cuarto trimestre. Es decir, guau, es una apuesta muy importante. Hemos visto algunos análisis de algunas compañías. Nosotros directamente no cubrimos NIO, pero sí todo el sector y hemos estado escribiendo muchísimo sobre el tema. La debilidad de la demanda, hemos visto el tema de los anaceles. O sea, hay muchos cuestionamientos, muchas dudas sobre la palestra. Insisto, yo estoy sorprendido. Las subidas con volumen, ha habido algunos brokers que la están respaldando y, bueno, es evidente, ¿no? En fin, que ha recuperado niveles tan solo, ojo del mes de mayo, ¿no? Pero la subida ha sido extraordinaria y contra mercado. Sorprendente por las noticias del sector, sorprendente por lo mal que lo está haciendo en la compañía, pero todo es un juego de expectativas de mejoras, como hemos comentado, y City, que la estaba buscando. Sí, volvemos al chat de YouTube. A ver, alguna pregunta al azar de nuestros espectadores. Antonio Ginés pregunta por Iberdrola. Si se puede comprar Iberdrola ahora. Claro, la buena pregunta es ahora, porque esta sí que no está en saldo, ¿eh? Bueno, pero, mira, hay una cosa y adelantamos un poquito ese minuto de oro sobre el tema de los... Por aquí... Bueno, si el minuto de oro no lo adelantes, Pablo, deja un poco... Bueno, rotación de sectores. A ver, cuando el mercado se pone nervioso, ¿qué hacemos? Pues es rotar hacia las cosas más visibles, más fáciles de estimar, que no es lo resultado de mío, ¿no? Pero ahí es donde puede haber sorpresas positivas. Iberdrola es un valor ahora mucho más aburrido, por decirlo así, con un yield del 4,43% y nosotros, por valoración, es verdad que nos ha superado las expectativas. Yo sigo manteniéndolo en cartera. Natulgy e Iberdrola, lo hemos comentado desde hace tiempo, es verdad que en G me gusta, tengo Wage Management, también en Estados Unidos, en el sector de agua, de residuos, etcétera. Y me sigue gustando el señor Sánchez Calán, pues ha tenido claro el enfoque internacional de la compañía y aquí lo vemos con claridad cómo ha ido trabajando la exposición a España, con Estados Unidos, uno de los focos del crecimiento futuro de la compañía, junto con México, etcétera. Es decir, a mí me sigue gustando la compañía, es verdad que tiene razón, no está barata y nosotros tenemos una exposición bastante más neutral reducir la compañía, pero con un buen momentum. Así que la historia es que el momentum creo que va a continuar en la continuidad, insisto, ya sea Iberdrola, Natulgy, NG o Waste Management, son las cuatro compañías que tenemos en las carteras internacionales y aunque esté un poquito cara de momento, yo he mantenido la posición en Iberdrola. Como has contado que no eres muy jugador de videojuegos, pues aquí en el chat de YouTube, Pablo, hay algunos jugadores que te transmiten su impresión sobre lo que decías de Ubisoft. El caso de Joel Lozano dice que a él le parece que va a fracasar con sus dos próximos grandes videojuegos y alguien que se llama Happy Manu dice que hablando como jugador que ve Ubisoft muy difícilmente recuperable, más estudios que Xbox o PlayStation ineficientes y los juegos van a peor, ya casi nadie confía en ellos, dicen estos jugadores. Para que tengas la buena percepción. Es verdad que los dos fueron malos del primer trimestre, pero lo que hemos visto en algún otro comentario sobre esa gama de Star Wars parece que son positivos. La lista lo vuelve a insistir en el momentum es malo, la fundamental historia es malo, es decir, que hay cierta debilidad clara pero con un potencial brutal. Entonces, esto sí que es una apuesta de riesgo, es decir, el contrario, tiene riesgo y eso estamos de acuerdo con lo que han comentado algunos expertos que yo no lo soy del sector de videojuegos. Bueno, pues visto este tema volvemos a escuchar preguntas del WhatsApp. Adelante con la siguiente. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Antonio y me gustaría preguntar a don Pablo cómo ve una entrada en Paypal en torno a 69,70. Gracias. Gracias, Antonio. Paypal 69,70. Entrar ahí. Estamos por aquí. Vamos a ver si compartimos la pantalla. Empresa tecnológica. Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien y ya lo hemos comentado el sector de medios de pago. Mi único inconveniente es si ha habido recortes de las grandes tecnológicas el sector de medios de pago o el mercado del consumo, etcétera. Así que el leitmotiv del sector está claro y han seguido haciéndolo bien. Hemos visto guay, tenemos un cobertor a muchas compañías del sector y a ver, si hubieran caído a los niveles de donde venía a principios de agosto, a los niveles de julio, pues estaríamos claros que podría ser una apuesta. Es que lo ha hecho especialmente bien, ¿no? Entonces, bueno, no puede pensar. Los resultados fueron buenos el trimestre pasado, es verdad, pero es que no se ha dado un respiro prácticamente, ¿no? O justificar un respiro de un dólar por acción prácticamente que ha caído desde el máximo. Yo creo que si estuviera adentro y me ha pasado con alguna tecnológica, me mantengo. No hay, digamos, alertas negativas en la compañía y en el sector como para pensar que hay un derrumbe de las cifras, incluso las grandes tarjetas como pues el Amex o Mastercard o Visa, etcétera. O sea, que de momento el sector está bien, está saneado, no tiene problemas, digamos, importantes, va a haber recortes de tipo que queremos incentivar un poquito el consumo, por lo cual puede ser positivo, pero ¿qué parte está ya descontado ahí? Con lo cual, si estuviera adentro, me quedo, no tengo miedo, si estuviera afuera, yo creo que ahora con el mercado tan revuelto hay oportunidades más atractivas. Yo, por cierto, he empezado a leer el libro de Peter Ciel, el cofundador de Paypal de 0 a 1, que es un superventas, cómo inventar o reinventar el futuro, que hay mucha gente que lo ha leído ya, yo todavía no tengo opinión, así que ya te contaré. Bueno, perfecto. No sé si nos queda tiempo para otra pregunta rápida, yo creo que podemos elegir una del chat, por ejemplo, esta de José Luis, Sanchis, dice Intel. ¿Cómo ves a Intel? Esta no tiene problemas de capitalización, pero dice él que ha bajado un 75%. ¿Tú ha bajado? Sí, 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 Intel, de hecho, nunca la hemos tenido en cartera, los resultados fueron un auténtico desastre, el sector está muy tocado porque no ha sido puntero la parte de los chips que sí hace, Nvidia o AMD o Propcom, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que ha perdido ese potencial que sí ha tenido en otros momentos la compañía y no lo hemos tenido en cartera, hemos siempre destacado Google, hemos destacado Amazon, hemos destacado Nvidia, hemos destacado SML, hemos destacado otras compañías como Microsoft, pero Intel no hemos tenido nunca en cartera y no nos ha llamado tanto la atención, ha perdido el punch de, digamos, tecnológico. Bueno, pero como hemos dicho con Ubisoft, yo nunca he tenido Ubisoft en cartera, pero le estoy echando un vistazo, o sea, que a lo mejor lo que ha comentado Antonio, puede ser interesante de echarle un vistazo, o sea, que ahora con el más revuelto habrá que verlo, pero de momento nosotros nos mantenemos fuera de tipo. Visto Intel. Pues atención todo el mundo, aunque algunos ya lo hayan olfateado porque viene el minuto de oro. A ver Pablo, que nos has dado casi una pista. Bueno, desde hace ya un mes y medio, incluso antes del 5 de agosto, hemos visto claramente una rotación sectorial, las utilities, las telecoms, las farmas que ha ocurrido sectores con buenas rentabilidades corriendo, con sólidos fundamentales y a priori incluso beneficiados de los recortes de tipos. Hemos ido incrementando paulatinamente y es cierto, nuestra apuesta por India, por Estados Unidos y por el sector tecnológico las mantenemos, pero como ya hemos venido informando últimamente, hemos deshecho un tercio de las posiciones, sobre todo en las grandes tecnológicas norteamericanas, simplemente para dar paso a esa rotación. Hemos incrementado posiciones en Iberdrola, hemos tenido Natulji, Waste Management, es decir, o Toys Telecom, o Roche, que hemos estado comentando, o Novo Nordisk, o Sanofi, es decir, hay que ir rotando esas carteras, sobre todo para ser algo más cauteloso, algo pasa al mercado, recesión o desaceleración, la desaceleración y el Southlanding es nuestro escenario central, recortes de tipos que van a ser a priori positivos para el futuro, pero sean prudentes, vamos a ir haciendo un poquito de plusvalía, rotando hacia sectores algo más defensivos para prepararnos para poder venir de nuevo. Una rotación muy bien, excelentemente bien argumentada. Don Pablo García, director de Iba Consalfabalio, gracias por compartir experiencia y conocimiento en Capital Radio y buen día. Un placer, igualmente.